Nuestras abejas ofrecen un gran servicio a la sociedad Sucio y mi ya está tan clean, yeah Voy a verme porque es cuestión de tiempo Hay un pisado en Barcelona, una casa en el ghetto Ranchando en el barrio, también en Puerto Madero Tengo tres amantes, ruina, poder y dinero No sé qué hago para ver el beat Me iba a hacer un gancho en Muhammad Ali Bajo de peso y subo los kills Esto es un juego, yo estoy en los cheats Se te ven y te metí siempre el beat Miente de placo, pisa el historial Se cae fotos y siempre digo cheese I don't know why, but I'm a fell like this Me cedé en el estudio y solo hice hits Me quieren parar y son re wannabes Mi estilo sucio y mi ya está tan clean I don't know why, but I'm a fell like this Me cedé en el estudio y solo hice hits Me quieren parar y son re wannabes Mi estilo sucio y mi ya está tan clean Se la guía, moja esa pilla Hago mi miel, solo sigo mi vía Dijo te quiero cuando me vio que crecía Pensó que ya sufro la poli ni salía Te olvidé, me volé, quedaste en el ayer No sé por dónde andás, tampoco quiero saber Me cerré, maqueteé como un ibarra A veces que te van a gustar cuando me quise I don't know why, but I'm a fell like this Me cerré en el estudio y solo hice hits Me quieren parar y son re wannabes Mi estilo sucio y mi ya está tan clean I don't know why, but I'm a fell like this Me cerré en el estudio y solo hice hits Me quieren parar y son re wannabes Mi estilo sucio y mi ya está tan clean Mi estilo sucio y mi ya está tan clean Mi estilo sucio y mi ya está tan buenas Ya me sooner Mi estilo sucio y mi hable Mi estilo sucio y mi me lo haría Mi estilo sucio y mi diámbra